Hola, bienvenido a la primera sesión de Promate Digital para primaria. En esta ocasión veremos algunos problemas. Para resolverlos necesitarás abrir tu mente, así que empecemos. Este es el primer problema. La figura muestra un recogedor hecho por cuatro palillos. Mueve dos de estos palillos para que la basura que está dentro del recogedor ahora esté fuera de él. Pausa el video y busca la solución al problema. Cuando estés listo, continúa viendo el video. ¿Listo para revisar el proceso? Si tomamos este palillo y lo movemos para acá, y tomamos este otro y lo movemos para acá, tenemos al recogedor con la basura afuera. Piensa un poco en qué tuviste que hacer para resolver el problema. Seguramente intentaste mover los palillos de distintas maneras hasta encontrar cuál funcionaba. Y no solo hay una solución. Por ejemplo, si movemos los palillos de esta otra manera, también podemos obtener el recogedor con la basura fuera de él. Cuando uno resuelve un problema matemático, es muy raro que se llegue a la solución de manera rápida y en un solo paso. Normalmente uno va por un camino que le parece que le va a ayudar a resolver el problema, pero tiene que ir ajustando dependiendo de lo que va encontrando para llegar a la solución. A veces ese camino puede ser muy sinuoso e implicar algo de esfuerzo, pero de todos modos llegar a la solución. En otras ocasiones vamos completamente hacia otra dirección. Y al darnos cuenta, revisamos en qué punto nos alejamos y retomamos de ahí para seguir avanzando hacia la solución. Todas estas formas de resolver un problema son válidas y correctas, siempre y cuando sepamos qué fue lo que hicimos para llegar a la solución. Es importante evitar llegar a la respuesta sin saber exactamente qué fue lo que hicimos en el proceso, o realizar ciertos pasos sin justificarlos. El razonamiento es la base de las matemáticas, por eso la mayoría de las veces el procedimiento que se realizó para resolver un problema es mucho más importante que la solución misma. Es más, es mejor intentar con un proceso lógico, aunque no lleguemos a la respuesta, a sólo obtener la respuesta sin saber cómo la hicimos. Intenta recordar esto para resolver los problemas que te presentamos a continuación. Es decir, da una buena justificación de por qué tu solución es correcta. Recuerda pausar el video mientras los intentas resolver y cuando estés listo, reproduce el video de nuevo. ¿Cuál figura es la que sigue en cada una de las secuencias mostradas a continuación? Ahora, pausa el video. ¿Listo para revisar el proceso? Podemos ver que en la figura siempre hay dos cuadrados amarillos puestos cerca de esquinas consecutivas. La posición de los cuadrados va cambiando al contrario de las manecillas del reloj, es decir, primero a la izquierda, luego abajo, luego a la derecha y luego arriba. Por lo que podemos decir que en la siguiente figura los cuadrados estarán hacia la izquierda. Ahora, pausa el video. En la segunda secuencia podemos ver que la cantidad de palitos va aumentando de uno en uno, es decir, en el de la izquierda hay un palito, en el siguiente dos palitos, en el tercero tres y en el cuarto cuatro, por lo que en el quinto habrá cinco palitos. Además, nos fijamos que la orientación de los palitos va alterándose entre horizontal y vertical, comenzando con el de la izquierda en vertical, el siguiente en horizontal, el siguiente en vertical y el siguiente en horizontal, por lo que en la quinta figura los cinco palitos deben estar en posición vertical. En la última secuencia de figuras, ¿notaste algo extraño? Claro, el patrón no es muy claro. Algo que podemos notar es que los cuadritos alternan su color entre blanco y negro, por lo que los cuadrados que están en la quinta figura serán blancos, pero ¿cuáles serán? Uno puede pensar que los cuadritos aumentan en cantidad cada dos figuras y que habrá tres cuadrados en la quinta, pero tal vez el orden en el que se van agregando cuadrados es de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como en la escritura o en sentido horario. O tal vez pensaste que la quinta figura tendrá cuatro cuadrados porque la cantidad de cuadrados se va duplicando. No importa cuál hayas pensado que es la solución, si tu justificación es clara y tiene sentido, está bien. Cualquiera de las soluciones anteriores puede ser correcta. Recuerda, lo importante es la justificación. Ahora, pasemos a las secuencias de números. Encuentra los tres números que continúan en cada una de las siguientes secuencias. ¿Listo para revisar el proceso? Podemos ver que entre 7 y 10 hay 3 de diferencia, entre el 10 y el 14 hay 4 de diferencia, entre el 14 y el 19 hay 5 de diferencia y entre el 19 y el 25 hay 6 de diferencia. El patrón que vemos es que la diferencia va aumentando de uno en uno, por lo que entre el 25 y el siguiente número debe de haber 7 de diferencia. Entonces el número que sigue es el 32. Siguiendo el mismo patrón, el siguiente número tiene que tener 8 de diferencia con el 32, por lo que es el 40 y el último número será 49, para que haya 9 de diferencia con respecto al anterior. Los tres números que continúan la serie entonces son 32, 40 y 49. Podemos ver que el 18 es el sextuple del 3, el 84 es el sextuple de 14, el 480 es el sextuple del 80, también podemos ver que el 14 es 4 menos que el 18 y que el 80 es 4 menos que el 84. Por ello es lógico pensar que el patrón que tiene la secuencia es alternado, se multiplica por 6 y luego se resta 4, se multiplica por 6 y luego se resta 4 y así sucesivamente. Por ello después del 480 debemos restar 4 que nos da 476, luego multiplicar por 6 que nos da 2856 y por último restar 4 para obtener el 2852. Si nos fijamos bien descubrimos que cada número a partir del 2 es el resultado de la suma de los dos números anteriores anteriores a él, es decir, 1 más 1 igual a 2, 1 más 2 igual a 3, 2 más 3 igual a 5, 3 más 5 igual a 8. Por ello los siguientes términos van a ser 5 más 8 igual a 13, 8 más 13 igual a 21 y 13 más 21 igual a 34. Esta secuencia es famosa y tiene el nombre de la sucesión de Fibonacci. La búsqueda de patrones es una herramienta muy útil en las matemáticas y en la vida, pues nos permite ver qué se mantiene constante y qué varía a través de un proceso o a través del tiempo para poder hacer predicciones o rellenar alguna información faltante. En la naturaleza existen muchos tipos de patrones, como el ciclo del sol a través del día, el comportamiento de algunos animales cuando reaccionan ante un estímulo como el peligro o la estructura de plantas, conchas o copos de nieve. Es importante reconocer patrones y tener una justificación de por qué el patrón que sigue es tal o cual. Te invitamos a revisar el material extra que hemos dejado para ti, donde encontrarás más información y problemas para que practiques. Eso es todo por la sesión de hoy. En el próximo video veremos un poco de cómo podemos utilizar las operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación y la división para resolver problemas que requieren identificar qué operaciones se van a utilizar y por qué. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!